Quito el exceso de pintura y recorro. Lo importante de esto es trabajar rápido. No hemos puesto ningún retardador de mercado que se lo puede hacer, pero ustedes pueden trabajar sin eso. No necesariamente tienen que acostumbrarse a químicos. Pueden trabajar solo con agua. Lo importante es lograr difuminar los colores. Una vez que está listo, voy a trabajar un poco la luz, la parte central de nuestra casita pajarera. Aquí voy a poner un poco de azul para que nos haga juego con la casa. No se olviden de visitarnos en el taller. Estamos ubicados en Quito, en la Avenida Brasil e Hidalgo de Pinto. Y también pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.sonialiusca.com o buscarnos también en YouTube con el mismo nombre, donde encontrarán muchos de los segmentos que hemos salido en este prestigioso programa. Miren, una vez que está listo, nosotros hicimos una rama, que es la que agarra las casas pajareras. Hicimos unas hojas. Ahorita, en este momento, voy a hacer una hoja para que recuerden cómo se la realiza. Humedezco. Es un pincel plano, que lleno de un color verde claro y verde oscuro. Y voy a trabajar una hoja. La estoy haciendo muy lento para que ustedes vean. Este es el curso de pinceladas. Ustedes pueden llegar a trabajar piezas muy rápido cuando ya dominen esta técnica. Una vez que está listo, voy a hacer algunas flores. Voy a hacer, en este caso voy a trabajar con este lila. Lleno de lila. Y voy a poner también un poco de azul. Lleno de azul y de blanco. Y voy a trabajar unas flores que son muy sencillas. Casi siempre ustedes tienen que combinar las flores que están poniendo con parte de la decoración que están trabajando. Para que todo les quede un conjunto. Una vez que está listo nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos es poner los huequitos. Igual podemos hacer con el cabo del pincel. Puedo hacer los huecos de la casa pajarera. Se me secó aquí la pintura café. Los huequitos de la casa pajarera. Y una vez que está seco, damos de dos a tres manos de sellador y está listo nuestro trabajo. No se olviden de siempre firmar para cuando sean famosas, sepan que ustedes hicieron ese trabajo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!